hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es de compras la segunda parte ya que pues si es un poquito no es que sea tanto y a la vez sí pero en realidad no fue que esté mucho lo que gaste pues en estas compras ya que compré solamente dos fragancias pero compré muchísimas muestras 33 en total de una nueva marca que voy a ingresar pues hacer reseñitas y es de Cermat fui al Cermat pues de mi localidad y pues estoy viendo la posibilidad de animarme y vender ya pedí pues los datos incluso me dieron un catálogo por si quiero empezar a vender y pues lo que yo compré fueron los nuevos refrescantes corporales que es el de carajillo y el de capuchino así que pues ya esperen próximamente estas reseñitas deseenme suerte pues que en esta marca me vaya mejor porque la verdad las últimas vistas han estado mortales mortales por no decir otra cosa así que pues por esa razón yo decidí pues cambiar ahora sí que un poquito las marcas pues para ver si me va un poquito mejor acá les voy a estar poniendo las muestritas la verdad las muestras están súper económicas me costaron tres pesos cada una compré de mujer de hombre de niños así que pues todo esto va a ser próximamente reseñitas en el canal y pues ya si me animo a vender estaré haciendo pues tipo unboxing si ustedes que me ven les gustan estos productos me encantaría que me dijeran qué tipos de vídeo les gustaría que hiciera yo porque venden también cosméticos cosas para este el cuidado de la piel muchas fragancias así que ustedes comentenme comentenme ahí como les decía yo pues compré muchas muchas muestras ahí ustedes pueden ver ya todo lo que se va elevando así que pues próximamente miren todo el trabajo que tengo para hacer reseñas obviamente esto me lo voy a llevar con calma yo creo estaré subiendo unas tres o cuatro reseñas de fragancias a la semana dependiendo como pues me acomode yo ya que pues tengo otros vídeos ya grabados pero pues para que vean ahora sí que lo que el trabajo que voy a tener pues para compartir con ustedes así que eso sería todo por mi videito de la última parte de compras del mes de octubre gracias gracias y nos vemos en la próxima bye